Super especial del martes que sale el martes porque es necesario Hay que apoyar todos a Cristian Villanueva Parece que os estoy dormido pero no, esta voz es mía totalmente Muy buenas a todos feeders del mundo Hoy os vengo a contar una nueva cosa Es algo inusual, ¿no? Veniendo de mis vídeos y demás Pero me ha gustado hacer este vídeo Porque es una cosa muy importante de las personas Y que de verdad merece la pena y es cumplir un sueño Puede ser que no entiendas los sueños de los demás Pero yo sí que entiendo el sueño de este chaval, Cristian Villanueva El otro día viajando por vídeos de Youtube Acabé en un vídeo en un vape, en un voy a por ello Un vídeo blog diario en plan que hace sus cosas y demás de J.Pilirrojo En el que salían él y su novia, creo que eres, y un amigo Bastante simpáticos Hablando de eso, de un amigo suyo que iba a cumplir un sueño y mil historias más Es un sueño musical, mucha gente trabaja muy duro para conseguir su sueño Y más aún, siendo un sueño que está relacionado con la música Es muy complicado, tú siempre le das mucho a la música Y muy, muy, muy pocas veces la música te devuelve todo lo que tú has dado por ella Pero bueno, hay ocasiones, hay oportunidades que te da la vida Un trabajo diario que tienes que aprovecharlas de cualquier manera Y yo estoy aquí para ayudarle en este vídeo Para ayudarle que vosotros me ayudéis a mí, ayudándole a él a conseguir su sueño También es verdad que yo cuando vi el vídeo de J.Pilirrojo dije Ya está, el J.Pilirrojo diciendo que sus colegas Votar a sus colegas para que sean súper famosos y demás O sea, yo lo vi así, ¿no? En plan, una promoción a alguien, a un amigo suyo Para que ganara un concurso sin más, ¿vale? Pero a mí como me mata la curiosidad Me metí en el vídeo que ponía de J.Pilirrojo en la descripción Y vi, me enteré un poquillo de cómo iba el chaval este Y de verdad, vi un chaval que tenía ilusión por la música Que lo hacía de puta madre Y que, coño, que se merecía de verdad que yo le apoyase Porque yo también he querido que mucha gente me apoyase Y me apoyó mucha gente en su día Yo también he luchado por la música y sé lo que es esto Y si puedo ayudar en lo que sea, lo voy a hacer Y me preguntaréis, ¿cómo puedo ayudar? ¿Tengo que pagar o algo? Porque no voy a pagar un puto duro Ya sé que no vais a pagar un puto duro Es muy fácil, ¿vale? El chaval este, Christian Villanueva Va a ir a cantar al programa El Hormiguero de España Creo que es en Antena 3 Sí, en Antena 3 Y en el momento que el presentador diga que se inician las votaciones Tendréis que poner el hashtag de... O sea, el hashtag... O sea, tenéis que poner... Perdona, que me estoy liando Cuando el presentador diga que se abren las votaciones para Christian Villanueva Tenéis que poner... Voto Hashtag ChristianV Barra baja BB The boy band Y cualquier chorrada En plan... Eres un amo Venga, vamos a ganar este concurso, ¿vale? Es totalmente gratis Os sugiero que pongáis más aparte de yo De voto Y el hashtag Porque si son iguales no se cuentan O no sé qué rollo Y solamente son válidos los hashtags que pongan Cuando tú pongas voto tal Solamente son válidos Si los haces cuando el presentador te diga O sea, que yo cuando ponga un hashtag Cuando yo pongo un tweet Poniendo el hashtag y demás Vosotros lo ponéis si queréis, ¿vale? Pero de verdad Os sugiero que no os fíeis de mí Que vayáis al vídeo y veáis El chaval Que es un auténtico crack Y de verdad que merece Ya que se esforza muchísimo Se merece de verdad Y por lo menos ¿Sabes? Intentadlo Que después a lo mejor la boy brand La boy brand La boy brand Ay, Dios mío, estoy jodido La boy brand a lo mejor fracasa A lo mejor no llega a ningún lado A lo mejor no va por un buen camino O cualquier cosa Pero por lo menos la he intentado Y por lo menos hemos estado ahí nosotros Para... Por lo menos a un chaval Decirle Aquí está nuestro apoyo Y tienes que... Tienes que aprovecharlo He hecho un vídeo así Porque vosotros sois los culpables De que se cumplan muchos sueños De... Para empezar el mío Y sé que vosotros vais a... Ayudarme a mí Y ayudar al chaval este A cumplir el suyo Y por eso Que sois unos feeders Y unos cabrones Y os gusta alimentar a la gente ¿Eh? Porque os gusta alimentar a la gente Seguro que le vais a alimentar también a él Y va a ser... Y va a triunfar Cuando os salga en el hormiguero Por televisión Delante de toda... De toda España Me gustaría ayudar a gente ¿Sabes? Que a cumplir sus sueños Ya ves Ya que el mío Se está cumpliendo parcialmente Y cada día se va cumpliendo Más y más y más y más Me gustaría ayudar a gente Que de verdad Pida... Pida apoyo Y... Y se lo haya currado No es lo mismo Que tú digas Ay pues yo Hoy me apetece... Esto Venga pues yo te ayudo No Tienes que tener Un trabajo detrás Que de verdad Que necesites ayuda Y yo Te la voy a prestar Aunque no te conozca de nada ¿Tale? Me gustaría ayudar a la gente A cumplir sus sueños Claro que sí Una máquina de sueños Ay es que este Jackie Es solidario por todos lados Espero que le veáis fuerte Al Twitter Y de verdad Si lo consigue al final Podréis decir Eh A lo mejor luego se convierte En un Justin Viver O Justin Yo que sé Todos Justin triunfan Y puedes decir Pues yo Yo le confié en él Cuando en ningún otro confiaba Y eso Es muy bonito Eso es muy bonito Ver las caras de ilusión De la gente Por cumplir sus sueños Cuando tú has Si yo participe Es muy bonito Hablando de otras cosas Estoy emocionadísimo Por Fanatic Eh Vaya partidazos que hicieron Eh Pasaron a semifinal Yo me fui hasta verlo A ver una tele Con los colegas Como si fuera un partido De fútbol Y De verdad Increíble Tío Increíble Lo bonito Que puede llegar a ser Un partido De League of Legends Un partido De un juego Fuimos trending topic Fue trending topic El mundial Durante todo el rato También fue Peke Trending topic mundial Eh Un jugador Por delante Justin Bieber Un jugador De deportes electrónicos Fue increíble Tío Estoy súper emocionado La verdad Y veo que esto va creciendo Poco a poco Y espero que Que aquí en España Se den cuenta De que esto Va para adelante Y es una realidad Ahora mismo Así que nada Espero vuestro apoyo A Peke Cada día que juegue Como lo hemos estado Haciendo hasta ahora Y Y Esperar a que Llegue lo más alto posible Ya en semifinales Ya Si caen semifinales Podemos decir Que bueno Han caído en semifinales Pero llegar a semifinales Es muy complicado Sabes Esto es muy complicado Tengo algo preparado Para ellos Y también tengo Cosillas preparadas Y el dos minutos de single Lo estoy también Tocando por ahí Sois de verdad Algunos sois Bastante buenos Para esto Así que nada Voy a despedir El vídeo Espero que Este vídeo solidario Sirva para algo Porque después ya Veo que no sale Ni el tato a japonés El hashtag Pero nada Yo por lo menos Lo he intentado Así que nada Un saludo Y nos vemos la próxima Adiós